Jorge Salinas aprovechó el anuncio de divorcio de Angélica Rivera, quien fue su compañera durante sus años de trabajo en Televisa, para enviarle un polémico mensaje. Desde que contrajo matrimonio con el expresidente Enrique Peña Nieto, en 2010, Angélica Rivera se alejó del mundo del espectáculo, pero durante el sexenio fue recordada por interpretar a la gaviota en Destilando Amor. Tras anunciar su divorcio del expresidente de México, luego de que circulara un gran número de rumores en torno a su distanciamiento, Angélica Rivera hizo público su deseo de retomar su carrera artística. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional. Durante una reciente entrevista, el actor Jorge Salinas, quien tuvo la oportunidad de colaborar con la ex primera dama en la telenovela Mariana de la Noche, expresó su beneplácito ante la intención de la actriz recuperar su carrera profesional. Es una actriz muy profesional, muy fogueada y propositiva, es una buena compañera, si regresa, sería muy bueno para el medio. Según el protagonista de la exitosa cinta Mi Pequeño Gran Hombre, la amplia experiencia de Angélica Rivera, que en 30 años de trayectoria se ha destacado por su participación en emblemáticos proyectos como La Dueña. Sueño de amor y sin pecado concebido, fortalecería a las producciones actuales. Ella es una cara que hace falta ver en el melodrama o en los nuevos formatos de serie que se hacen, los actores que tenemos eso también tenemos la oportunidad de trabajar en todos lados y en todos los formatos. Además, Jorge Salinas expresó que le encantaría volver a compartir pantalla con la ex primera dama, creo que a las nuevas generaciones les falta un poquito de esa vieja escuela y vendría muy bien esa nueva reincursión de Ambi hasta para una serie, me encantaría protagonizar algo así con ella. A mediados de 2018 Jorge Salinas puso fin a su relación laboral con Televisa, pero solo dos meses después ingresó a las filas de Imagen Televisión, donde el próximo 25 de febrero presentará la teleserie Un poquito tuyo, al lado de Marjorie de Souza y Lorena Herrera. ¿Qué te parece? Con información de El Debate y Hola, México Foto, El Imparcial, TVY Novelas, Excelsior e Instagram, Arroba Aniel y Caribera Hurtado. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com Comentarios Powered by Facebook.com